Hazme caso que lo estoy recordando ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué hay gallinas asesinas en todos sitios, tío? ¿Pero qué pasa? ¡Vale! De todos modos... Pau, intenta poner tú el... Barra Mark Marker O sea, esto No me ha dejado... Intenta poner eso A ver si... A ti te deja poner el comando Porque si a ti te deja poner el comando Ya lo tienes Ah, bueno, si puedes poner tú los Marker Te lo pones en Control-C, Control-V Y si ves algo gracioso, en verdad, ya lo tienes ahí ¿Necesitas algo? O sea, no sabía que... Ah, bueno, claro, como editora Mis días... Los días que me quedan serán cortos y oscuros Mi amo me ha ordenado trabajar en las minas Una tarea asiada No duraré mucho allí abajo No soy tan fuerte como mi amo cree Podría escapar si le sucediese algo malo O... También podría comprar mi libertad si tuviese bastantes dragmas ¿Quieres que te dé unos dragmas? Si Cada dragma que me des ayudará Va, pues... Pues ya como tú veas Eh... Pones tú los Marker Según a ti te dé gracia O... Los pongo yo en momentos que diga A lo mejor cuela Muy bien, aquí está ¡Ah! Los pongo yo Vale Va ¡Ah! Es que te digo Esto es lo que utilizaba yo antes ¿Sabes? Para tener ahí un recurso amplio Porque como mis directos Son puto larguísimos Suelen salir un montón de momentos Hostia Hoy, por cierto En los comentarios De... De... Youtube ¿Vale? Youtube Eh... Me han comentado una cosa ¿Vale? Vamos Que es un... Servicio rollo... Como lo de... Era de envidia Lo de jugar en la nube Era de envidia ¿Alguien se acuerda? Esto que no necesitabas Tampoco... ¡Oh! Bueno, el caso Pues... Me han pasado un servicio de esos Y me he quedado como... ¡Ah! En plan... Porque me... Me... Justamente fue en... En esta serie Señora Tengo que hablar con usted Señ... Señ... Señora... Me parece como que es Súper... Enana ¡Ja ja! Es no poder escribir Una gran tragedia ¿Y qué quieres? Un poco de papiro ¡Mistios! O los medios Para comprarlo Esos inútiles De los bandidos Tienen ambas cosas ¿Y quieres que mate A todos los bandidos? Sí Eso es Muy bien Lo haré Eres una heroína Puedes dejarme esto a mí Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¡Oh, no! ¡Que me mueras cojones! ¡Hop! ¡Listo! El ragdoll de este juego me parece graciosísimo a veces. A ver lo que he hecho en falta ahora. Que el ragdoll se rompa. ¡Pero rollo cuando hace... ¡Hala! Posiblemente ha sido la muerte más anticlimática que hemos visto en mucho tiempo. Veo que has vuelto. Ya han muerto. De todos. Los dioses me sonrieron cuando nos conocimos. Toma esto por las molestias. Ya está. Hojas de hierba. Hierba de hojas. Mira todo lo que quieras. Pues mira, no quiero mirar. Quiero grabar. Eh... Esto mismo. Por favor, por favor. Vamos. Estas sí que van a ser las dagas que vamos a tener a lo largo de todo el juego. Vamos a ver. Ahí se vesaluhi aquí. Vamos a trabajar. Es algo que pensamos allí. ¿Para la tierra? Espere rápido. Eso es. Lo malo. . Es irgendwelos tiengentos haneg schemes que no están por favor más o menos esto. ¡Totapiano! ¡Ten un buen día! Vale. ¡Vamos! Paula, ¿te acuerdas que te dije esta mañana que había perdido el móvil? ¿Y qué? O sea, no hablamos más del tema, pero no lo encontré. Lo encontré. Y dirás... Estaba escondido, estaba bajo algo... No, estaba ahí encima, sin más. Pero soy subnormal. Me da un mal rollo entrar en misiones... Porque tengo tantísimas misiones... Y la mitad de estas... No me jodas que no hice lo de... ¿En serio? Tanto mal por... No, sí que lo hice, porque la tengo otra vez. ¡Dísela! 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 Bueno... Oye, bienvenido sea, ¿no? Claro... Así que voy... También de nivel, ¿sabes? Hago... Ah, aquí sí que se podría decir que estoy haciendo... Misiones... Sí, ¿cuántas? Sí, pero... Sí... No es lo que parece... Esto lo aprendió a los sims... Esto lo aprendió a los sims... Venta a los sims... No... Vale... No... No subas tanto... No subas tanto... ¡Suscríbete! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! Vale, de aquí vamos aquí. ¡Ah! ¡Comprendo! ¡No haréis miedo ni por mí que no más cae en mi vida! ¡Vaya, Fabio! Pero... pero no que te... ¡Suscríbete! ¡Se te acaba la suerte, emisión! ¡No, señor! ¡Me ayuda alguien con este... ¿Qué quieres? ¿A todo esto? ¿A quién hemos matado? ¿A este? ¿Y tú quién coño eras? ¡Pero si no te conocen ni en tu puta casa! ¡Pero qué coño! Hostia, pues cuando veas en el Valhalla... Aquí al menos es gente importante. ¿Sabes? Aquí... aquí al menos es gente importante. En el Valhalla puede ser el panadero. Literalmente. O sea, que no es broma, ¿eh? O sea, tampoco es spoiler. Pero hay uno que es panadero. Y un herrero. Más no diré. Esto arde. Eso tendría que arder. A caballo regalado. Adiós. ¡Oi, cabriñas! ¡Puta! ¡Órate! ¡Zorra! Adiós. Y lo bonito que se ve esto. O sea... O sea... No, no, no. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Se ha acoscado el muerto! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Vale? Uf, a ti no se si te mato de una No he contado con el Vale Se ha matado una D2 No he contado con el No he contado con el No he contado con el Todo lleno de cadáveres esta zona sabes No he contado con el Un cadáver de uno de tus compañeros Lo flipas Uno de dos De hecho Aquí hay dos cadáveres Oh no Hay un muerto ¿Qué pasa? Mira No se de que me estás hablando Aquí el único cadáver que hay Es el tuyo Me he equivocado de botón ¿Qué voy a coger? ¿Qué voy a coger? No se si tenía que rescatar a esta gente Pero yo la he hecho No se Ayúdil Que vao Y Nos ¿Hace falta matarlo? No Pero mira Hay tantas cosas Que no hace falta hacer Y las hacemos de todos modos Pues ya está Vale, miremos Todo lo que sea destreza Lo vamos a pillar a tope Vamos a ver si hemos encontrado algo mejor que esto Lo queríamos hacer a este Si se pudiese pillar Este mismo en otro color ¡Gracias! Vale, lo vamos a pillar a tope ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!